En Guanajuato no es momento de relajar las acciones en contra del COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado emitió un concentrado de las colonias con mayor número de afectaciones por la pandemia en los municipios de León, Salamanca y Celaya. Tan solo en León se detectaron 28 zonas de concentración de casos. Las cinco colonias más afectadas son San Miguel con 97, León 2 con 81 casos, El Cuecillo con 78, León 1 con 75 y Valle de Señora con 66. En cuanto a las defunciones, en este municipio las zonas con mayor número de decesos son San Miguel con 8 casos, Zona Centro con 6, mismo número para El Cuecillo y San Pedro de los Hernández y la Colonia Quilián con 5 casos. En cuanto a Salamanca, son 144 colonias afectadas que contabilizan desde uno a más casos. Las zonas de mayor afectación son Zona Centro con 220 casos, Baltierrilla con 77, Bellavista con 31, Guanajuato con 28 y Colonia Infonavit 1 con 21 casos. En cuanto a las defunciones, la colonia con mayor número de decesos es Baltierrilla con 11 casos. En cuanto a Celaya, las zonas más afectadas son Zona Centro con 145, Los Naranjos con 29 casos, San Juanico con 27, San Juan de la Vega con 24 y Del Bosque con 21. En todo el territorio estatal se están realizando una serie de acciones encaminadas a la prevención con la finalidad de cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, la curva no disminuye. Informo para TV4 Noticias, Ana Ramírez.